Porque la actualidad y los grandes acontecimientos de México y el mundo también tienen algo de historia, en Esos Tipos Opinan los Bullying Magnets les platicarán la historia y el desarrollo de la información más importante del momento. Quédate con nosotros que esto se va a poner de lo más interesante. Hola a todos, bienvenidos a Esos Tipos Opinan número 15. Yo soy Ray Hart y los saludo. Hola, yo soy Luis y también los saludo. Me encanta porque tienes como un eco del saludo. Enrique y yo soy Andrés, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Esos Tipos Opinan. Así es, desde La Covachita. Ajá, hoy estamos en La Covachita. De hecho ya estaremos en La Covachita un buen rato, ¿no? Sí, fuimos desplazados como los refugiados. Como los refugiados sirios. Aunque es un poco como La Covachita Reloaded, ¿no? O sea, se supone que ya tenemos... Ah, se supone que tenemos un buen internet, se supone. Así que díganos si nos escuchan bien, si todo está chido. El día de hoy tenemos dos temas sobre la mesa. Muy políticos ambos. Sí, políticos. Y uno es internacional y el otro es nacional. Pero vamos creo que a empezar por el internacional, que es... Inglaterra la hace de pedo otra vez. Así debería ser como una sección, ¿no? Como cada dos años tiene que hacer su numerito de me voy de aquí y no me verán más. Porque yo rockeo un montón de ustedes, ¿no? Básicamente es el discurso británico. Ajá, que es lo que es llamado Brexit. Nos escriben en los comentarios que si ya están todos listos para ser bajoneados. Sí. Bueno, ¿quién sabe? No, sí se van a bajonear. Sí, sí, sí. Uf, sí. De garantía. Prepárense todos para el bajón. Y en el sello Bully Magnet, así. Entonces empezamos como con el tema internacional, que no bajonea tanto, ¿no? No, que no bajonea tanto. No, no, ese no bajonea tanto. No, es chistoso. Es como un rant. Y como un rant, sí, un poquito. Sí, sí, entonces pues vamos por el principio, como tal vez algunos de ustedes sepan, porque tampoco... También noto que no es un tema muy popular. No, es como muy locante. No, menos de aquí. Lo que no es que América tiene problemas más importantes. Sí, en estos momentos que andar viendo que si los ingleses, que si no, que si, sí. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, como por tercera vez, los británicos se están quejando de que no les gusta ser parte de la Unión Europea y se quieren separar y estar ya fuera del bloque con todo lo que esto implica y va a haber un referéndum justamente mañana... ¿Mañana? Bueno, hoy todavía tiempo de América, pero mañana jueves, donde abiertamente la población del Reino Unido, va a votar por si pertenece o deja de pertenecer a la Unión Europea. Y aquí la gran controversia es, ¿por qué los británicos querrían separarse de la Unión Europea? Porque son mejores que los demás, básicamente. Eso es el argumento. Sí, básicamente, se creen mejores. Y bueno, y como que también ya le salió medio los racistas y xenofóbicos y como que no quieren migrantes también, ¿no? Básicamente. Y además, bueno, es que, digamos, ya hemos hablado algunas veces de la Unión Europea, y que es una configuración, o sea, que sí marca un antes y un después, como en los sistemas políticos del mundo, pero desde que existe la Unión Europea, pues, como que ha tenido ahí sus... o sea, como que siempre se cuestiona, ¿no? ¿Qué tan posible es que tantos países tan diferentes? ¿Convivan en armonía? Ajá, y que formen un bloque económico cuando entre ellos son... Y se odian todos, y son tan diferentes. Iguales, y también tan desiguales, y pues ya lo hemos visto varias veces, o sea, los países que... los países que son súper ricos, y los que son megapobres, y entonces ahí hay que hacer un... Pues hay que hacer una mezcolanza, pero que también nace de esta necesidad, post-guerra fría, cae la Unión Soviética, y la la la, Estados Unidos, el gran poder económico. Todavía más después, ¿no? Sí, 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 o sea, un poco después se nota que ningún país le puede hacer frente a este superpoder económico, entonces todo Europa, bueno, no todo Europa, los países lindos de Europa y sus cuates más cercanos deciden... Que son como toda Europa en su mayoría, menos parte de los Balcanes. O sea, como Europa Occidental, ¿no? Como la Europa Occidental. Que también en ese sentido es como, ¿quiénes nos juntamos? Por los de acá, porque guácala. Sí, los de los Balcanes son como los pobres, así como... Sí, o sea, ustedes mugrosos, no. Estos que nos creen en vampiros, y cosas así. Sí, y decidieron, pues justamente, crear la Unión Europea para volverse un bloque económico y político que pudiera hacerle frente y hacer un balance contra el gran poder de Estados Unidos y de China, que apenas estaba emergiendo en los inicios de los 2000s, y de ahí, pues este gran... De hecho, es el gran sueño europeo, ¿no? La gran unión, la libertad en las fronteras, la libertad de una sola moneda, la verdad el plan de la Unión Europea, pues así, abunda en nobleza, pero como sabemos, las causas nobles en este mundo siempre se vuelven muy raras. Entonces, pero digamos, o sea, es como un ideal, ¿no? Porque ya también en la práctica se ha visto que... No funciona. Pues no funciona del todo. O sea, es complicado, y la verdad, si no tuvieran a Angela Merkel, no sé qué harían, pero en este proceso, desde que se quiso integrar la Unión Europea, pues se invitó a los ingleses, evidentemente, pues son las potencias europeas. Ellos dijeron, va, pero no cambiamos nuestra moneda. Ajá, de hecho, creo que no dijeron va tan fácil. En realidad los ingleses, como siempre, se hicieron un montón del rogar. Porque se creen mejor que todos. Pero todos, es que todos los franceses se creen mejor que todos, y los alemanes se creen mejor que todos, entonces es el problema de la Unión, ¿no? Sí, 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 que todos son una bola de pera. O sea, como los que claramente son los poderosos en Europa, todos se creen mucho, y los demás son como los flojos del salón, que nomás están así, como España, y todo. O sea, sí, lo que ustedes dicen es Grecia, sí, como así. España es el flojo del salón. Porque España como que insiste en querer ser como el chido, y querer recuperar como su gran momento, pero, pues no, o sea, el siglo XXI no le ha quedado nada bien a España. Pues hubo un momento, ¿no?, en que España... Pero como que ya pasó un buen rato de ese momento, ¿no? Pero le pasó como a Brasil, ¿no?, así como... El momento... O sea, como Brasil, así como, wow, es el país latinoamericano. Aunque no colapsaron como tan feo como Brasil también, ¿no? Pero España también era así como, no, no, ahora Brasil, digo, España ya son ricos todos. Todos somos súper ricos y somos la sede tecnológica de Europa, y no manchen, España regresa así los días dorados de España y nada. Y nada, que se los arrebatan de la jara. Y justo cuando, y España es como un buen punto de partida para esto, cuando en 2006, 2008, fue la primera crisis económica del siglo, los países europeos, pues muchos cayeron en quiebra, empezó a haber un montón de desempleo, hubo un gran problema, pero como la Unión Europea, pues ya estaba consolidada, la libertad de fronteras ya estaba establecida y mucha gente de España, de Bélgica, de Francia y, bueno, y demás países chiquitos, bueno, no chiquitos, sino como con economías un poco más flojas, empezaron a migrar justamente a Alemania y a Inglaterra, principalmente. Y como que en ese momento los ingleses dijeron, pues va, o sea, ok, son nuestros vecinos, como que ya conocemos a los españoles, a los franceses, va, y pues empezaba a haber esta dinámica, ¿no?, de mezcla cultural, nuevas ideas de trabajo, la migración constante, entre esto, entre, digamos, lo que los británicos llaman la zona continental, porque ellos dicen que no son Europa, ellos son británicos, ellos son el reino y la zona continental, porque uy, qué asco el continente, ay, es como me bufó, busquen, busquen bibliografía, pueden ver que son muy acá los británicos, pero empezaron a generar esta dinámica económica, empezó a salir bien, pero empezó a salir también la molestia de, como más o menos como los gringos, de, es que los migrantes quitan trabajos y hacen que los trabajos estén más pagados de maneras más baratas, porque los migrantes vienen, y entonces, pues, no, qué horror cómo estar conviviendo. Y, hasta ahí iba funcionando, iba más o menos bien la cosa, hasta que, bueno, empezó la primera década del siglo XXI, y en esta segunda década, pues, para principios mediados, inician los conflictos en Medio Oriente, Egipto, Siria, la, 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 y empieza a ver la migración de gente ilegal, y también del África, que también salen en hordas, de la migración ilegal hacia la Unión Europea, especialmente a Francia, pero no para quedarse en Francia, sino para usarla como un puente hacia Inglaterra. Y en un inicio, pues, dado que las fronteras estaban abiertas y había, no había tanta dificultad para, para hacer el cruce, es más que tuvieras las, pues, vamos, las capacidades de hacer el gran viaje, pues, empezó a entrar mucha gente a Gran Bretaña, y ahí es donde empezaron a hacerle el feo, porque decía, nos estamos llenando de negros, de musulmanes, de gente ignorante, de gente mugrosa que no es de aquí, y de gente que no es europea, y entonces, seguro recordarán, mmm, algunas imágenes como muy, muy, que le dieron mucho la vuelta al mundo, que era un montón de policías, con hordas de, de, como un ejército de refugiados, y unos policías montando como todo una, una, este cable ciclónico, y que es con, sí, es cable ciclónico, ¿verdad? Pues, cerrando justamente el paso de la carretera, y teniendo todos los migrantes, checando a uno a uno, los que podían entrar y los que no podían entrar, y que, en teoría, violaba los fundamentos de la Unión Europea, en el término, en los términos legales, pero decían, nosotros ya no vamos a recibir nada más, y eso empezó a exacerbar aún más los ánimos en la Unión, acerca de, digo, en Gran Bretaña, acerca de separarse de la Unión Europea, porque, al ser parte de la Unión Europea, pues, le tienen que dar paso a esos mugrosos, y, pues, ¡no! Sí, más que nada es eso, ¿no? O sea, la primera razón de peso es la migración. Que en realidad es la única de peso, ¿no? Pues, la segunda, que también podría decir, bueno, a lo mejor, es el argumento de que, pues, le tienen que aportar un montón de impuestos a la Unión Europea, pero que, a final de cuentas, o sea... Pues, se reflejan en ellos también. Ajá, y que si estuvieran solos, pues, también tendrían que gastar esa misma cantidad en otros sentidos, ¿no? Es que, además, eso es lo que se dice, ¿no? O sea, como, o sea, sí se las dan de los británicos de Somos Muy Acá, pero también se están apoyando en la infraestructura de la Unión Europea. O sea, si dejan la Unión Europea, también, quién sabe cómo les va. Y que lo hacen muy, muy complicado, porque en todos estos años también el sentido de la Unión es generar acuerdos entre las regiones de la Unión, no entre países como tal cual, como naciones, sino por regiones. Y ya se garantiza de que, ah, ok, estos países van a dedicarse a la producción y a la industria de ciertas cosas, esta otra región va a dedicarse más al consumo. O sea, entendiendo la economía de cada uno de los países, pues, hacer cómo hacer que funcionara como todo el bloque, pues, de forma medianamente equilibrada. Y también aquí hay como una anécdota, sí, curiosa, de la que también muchos apoyan, que la zona norte o oeste del país, que es una zona como de pesca, toda esa gente se queja porque dice, es que nosotros ya no podemos ir a pescar, porque toda esta zona, o sea, todo el pescado que nosotros sacamos de aquí, no lo podemos vender, porque otras zonas de la Unión Europea son las encargadas del mercado de pesca. Uy, no, y si a los británicos les quita su mar, se ponen locos. Y dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Así como, bueno, ok, pero ¿cuántos pescadores? Son pocos, realmente no afecta tanto a la economía, pero se apoyan mucho en esta idea de que nos están obstruyendo a una actividad económica y entonces no podemos permitir que nos veten de una actividad económica por ser parte de la Unión, como osan. Y no es tan grande este sector, pero sí es algo en lo que se apoyan mucho para dar argumentos. Entonces, también estos acuerdos que se hacen como parte de la Unión, o sea, si Gran Bretaña sale de la Unión Europea, también se encuentra con que tiene que rehacer un montón de tratados con, ahora sí que ya no sería con la Unión, sino sería individualmente con los, cada país tendría que hacer, ajá, o sea, cada país tendría que, bueno, la Unión tendría que hacer tratos nuevamente, pero ya exclusivamente con Inglaterra, no con Inglaterra como parte de la Unión, lo cual es una cosa muy complicada. O sea, después de leer, investigar y todo ayer, llegué a la conclusión de que solo la están armando de tos y al final no se van a separar, como no se separó a Australia y como no se separó a Irlanda, como que cada dos años les gusta hacerse los interesantes y, oigan Europa, mírenme, vamos a votar porque alguien se va a ir de aquí. Podría apostar lo que sea a que no se van a separar. Porque además la onda es como que es un plebiscito público, ¿no? Y ha habido como campañas, así como campañas para elegir funcionales. Hay varios políticos, ¿no? Unos como a favor y otros en contra y todos están ahí haciendo giras y diciendo por qué hay que salir y Cameron está corriendo de un lado para otro diciendo ¡No se salgan! ¡No se salgan! Ajá. Sí, y como ahorita que mencionas lo del primer ministro, porque cuando pasó esto de España que les comentaba al principio de que todos los países europeos empezaron con la migración y estaban recibiendo a mismos europeos, mucha gente empezó a armarla con que queríamos separarnos de la Unión y la Unión y la Unión y la Unión y de Aguifuchi. Y entonces Cameron fue a donde está la sede de la Unión Europea en Austria, donde planteó la posibilidad de que el Reino Unido se separara de la Unión Europea y las autoridades de la Unión Europea dijeron, no, pues no, porque ustedes son muy, o sea, ustedes aportan mucho dinero y tienen muchos beneficios y pues no está padre que se salgan porque si se desintegra uno, da pauta que otros países empiecen a desintegrarse y el plan de la Unión de hace... Pues digamos, esa también es la razón por la que Merkel ha salvado 10 veces a Grecia, ¿no? Sí. O sea, porque el hecho de que uno de los países que ya son miembros se salga, crea como... Desbalancea todo. Y además eso es como la... Pues crea el precedente. El precedente de que ya cualquiera se puede salir. La conveniencia. Que digamos que la Unión Europea es como la mafia, ¿no? Es así como te invita y todo y ya también salirte no te va a dejar tan fácil. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, y si te sales te puede ir muy mal. Y si te quedas tan bien. Ajá. ¿Hay autores de la Unión Europea? O sea... ¿Autores? Sí, me refiero. O sea, fueron unas personas identificables las que se les ocurrió. Sí, sí, sí. Pues es que también es lo curioso, ¿no? Que la Unión Europea tiene como presidentes y... Hay todo un concepto. Hay todo... Pero nadie sabe quiénes son. Sí, de hecho el año pasado hubo todo un escándalo porque... Sí, sí. Que es medio siniestro cómo funciona. Es muy siniestro porque... O sea, todo está como en Bruselas y todo es así como... Pero nadie sabe exactamente cómo funciona, ni quién lo dirige, ni nada. Porque incluso las reuniones del Consejo de la Unión Europea se hacen a puerta cerrada y todas las reuniones del Consejo se hacen a puerta cerrada. Entonces, pues nadie sabe exactamente cómo se organizan, cuáles son las prioridades de la Unión, estas personas... Bueno, sí se debe saber, ¿no? Nada más que no es muy público, muy abierto. O sea, se saben en el papel. No sabe el comunicado de alala, pero el proceso de negociación o el proceso de conversación nunca se sabe. Y hubo un escándalo bien grande hace dos años porque justamente uno de estos ministros grabó en secreto la reunión, sacó su olor así de la bolsa y... A Mercury cantando así... O sea, como si se desafinaba, pues Grecia caía. Estaría padre. Canta así, desafinas, muere tu país. ¡Canta! La canción al azar. Sí, 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 en sus sesiones de karaoke. Y lo que ocurrió es que este ministro hasta fue a dar a la cárcel. O sea, fue una cosa así gravísima porque está en todos los estatutos que eso es confidencial y que hasta que no se nos comunican los comunicados de prensa oficiales bajo la cuerda y la firma y la ratificación y bla, bla, bla. O sea, es hiper secreto porque nadie puede entrar. Y pues así, o sea, ya sí se... Entonces sí puede entrar cualquiera, el conde Drácula. Sí, o sea, en realidad nadie sabe quiénes dirigen la Unión Europea. Boriardi. Es muy probable. Sí, es real, pero quién sabe qué dicen o cómo se organizan. Y justo en este primer conflicto de Gran Bretaña, de nos queremos separar de la Unión, fue el primer ministro a Bruselas, negoció y lo que acordaron fue que Gran Bretaña iba a recibir menos cargas fiscales por parte de la Unión, dado que ellos reciben menos incentivos que los demás, entonces pues tendrían que aportar menos. Y vamos, hicieron una negociación. Son unos chillones, ¿no? Básicamente. Básicamente. Y saben que pesan, o sea, y además saben que pesan en la Unión. Y aparte no lo van a hacer. Van a ver que van a votar que no. ¿Tú apuestas? Sí, yo apuesto lo que sea, que nomás lo están haciendo de todos y que al final, como siempre, van a decir, ah, bueno, siempre no. Sí, o sea, y cuando en este momento fue el primer ministro el que fue a decirle a la Unión, nos queremos separar, y él estaba apoyando esa idea y después de que se hizo esta negociación, pues ya el acuerdo fue que le iban a quitar algo de peso en cuanto a los dineros, y él a cambio tenía que convencer a su población de que se olvidara de que se tenían que separar. Olvídenlo todo, gente. Sí, ya todo lo que les dije, out. Camero afuera. Y ya que, pues, todos están súper radicalizados también en Gran Bretaña, ¿no? O sea, ya ahorita ya también salieron grupos como, bueno, no neonazis ni nada, pero sí como de derecha extremistas, y hasta mataron a esta, ¿qué era? Esta senadora. Era una senadora, pero no sé cómo se llama esta. ¿Por qué la mataron nomás? Sí, porque era un radical igual de derecha y empezó a gritar que Británica, para los británicos, y que mueran los... O sea, fue una cuestión racial totalmente. Y sí, y pues digo, o sea, es muy feo eso, pero siempre que hay muertos, como que el tinte de las cosas necesariamente cambia. Y eso nos lleva a nuestro siguiente tema. Sí, 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 entonces pues ya vas para cerrarlo, o sea, pues mañana vamos a averiguar qué pasó con este referéndum. No va a pasar nada. O sea, haces tus palabras que quedan marcadas. Que quedan marcadas, sí, yo puedo llevarlo a lo que dices, o sea, no creo que vaya a pasar nada, pero no quita que, ya sabes, todos los mercados del mundo empiezan a temer, los gobiernos dejan de hacer negociaciones hasta que esto no se resuelva. Como que todo se paraliza porque estamos en el berrinche de Gran Bretaña y pues hay que... Y nada más hacen hashtags como cool, ¿no? O sea, porque esto de Brexit, ¿cómo es? Brexit. También cuando estaba lo de Irlanda también tenía un nombre. Sí, es que hacen un nombre cool y es así como, miren todos, hey, hey, mundo. Vamos a tomar una decisión importante. ¿Nos vamos o nos quedamos? Vamos a Inglaterra. Y así como, ya, ya, ya. Es la tercera vez que lo hacen como en cinco años. A nadie le importa y no lo van a hacer. Les cayó muy mal ser el imperio más grande del mundo una vez y ya no lo pudieron superar y cada cierto tiempo tiene que superar el mundo. Ah, exactamente. Y tiene como ese síndrome de fuimos importantes durante un buen de rato y nosotros reformamos y eso es como, ya no. Ya no, Gran Bretaña. O sea, todo el mensaje de Luis para la reina. Sí, tiene una reina que se viste chistoso y ceremonias raras. Es todo lo que tienen. Que ya nada más como colofón, pues nada, que la reina salió de verde y la han usado de green screen, ¿no? Eso estuvo épico. Sí, sí, sí. Sí, Gran Bretaña, los queremos. Están padres. Sí, están bien padres y todo, pero ya. Dejen de ser berrino. Dejen de buscar atención mundial. Sí, igual los queremos. No necesitan buscar atención. Además, igual están en todas partes. Exacto. O sea, ahí tienen a los Bills y a Harry Potter y todo. O sea, no necesitan salir que a dos años. Así de, mundo, mírenme. Voy a tomar una decisión importante. Es así como, a nadie le importa, Inglaterra. Si tenemos tantos problemas, como para tal vez es tu berrinche, pero bueno. Y vaya, o sea, eso no se lleva a seguir el tema, que en terrenos nacionales, pues vaya, que hay como otro tipo de problemas más directos. Por eso no estamos pensando en el Brexit, porque tenemos problemas más inmediatos y más reales. Y como, es que bueno, también son problemas del primer mundo, ¿no? Sí, exacto. Ajá, es ver los problemas del primer mundo y decir, ay, dejen de quejarse. Sí, así como, te quejas porque no vas a tener dos coches nuevos este año. Exacto. Solo vas a tener uno. Ah, pues de eso se quejaban los, este, los franceses, ¿no? De que cómo no iban a estrenar coche. Que ya no les alcanzaba para estrenar un coche al año. Y era así como, muéranse. Muéranse con sus baguetis y su vida. Muéranse a comer queso. Sí, pero me acuerdo que esa era parte de sus protestas hace unos años. Sí, sí, justo cuando fue la primera, hace diez años, justo durante hace diez años, cuando fue la primer gran crisis. Pero, pues, sí, aquí mientras las cosas están que arden, ¿o no? Realmente. ¿O sí? No sé, aquí, yo solo quería llegar a esta parte para ver cómo se va manifestando con lector neoliberal. Desde ayer estás así como que... Sí. El fantasma de Beltrones, así lo que sé. Porque ya no sería Beltrones, ¿no? No, pero sí serías un fantasma, ¿no? Sí, como el típico, Beltrones siempre estará ahí. Es que siempre hay un Beltrones. De hecho, estaba escuchando en... Siempre hay un Beltrones. Es como una gran frase. Ajá, en el radio estaba escuchando, ya sabes eso de que caí en un noticiero del radio, y que estaban entrevistando al nuevo del partido. ¿Quién es el nuevo presidente? Todavía no lo ha escogido, ¿no? O sea, ahorita hay una mujer, ¿no? Que es la interina y... Entonces, alguien más, pero también como que parece que va a ser el sucesor, y estaba diciendo en el comentario, ¡Ay, Dios mío, ya habla igualito que Beltrones! Y así como... Sí, tal vez solo es como una especie de... Sí, como espíritu que te posee. Ajá, que va pasando uno a uno. Es como Apocalipsis, que necesita un nuevo cuerpo. Exactamente, solo se regenera así y hace una ceremonia acá súper loca. Pues en realidad, yo... Pues, o sea, digamos, si lo vemos así, yo creo que es el espíritu de Calles, ¿no? En todo caso. Sí, sería más. Debe ser exactamente el espíritu de Calles. El espíritu de Nuevo Cuerpo. El último, como... ¿Cómo se dice? El vicario de Calles. Ah, fue Beltrones, ¿no? Sí. Sí, y ahorita ya absorbió toda su esencia y tal. Porque también fue curioso que en cuanto el fantasma de Calles lo desposeyó, o sea, lo dejó ahí. Dejó así como, bueno, si ganara López Obrador en la siguiente elección no sería tan malo. Y tú así como, ¿qué qué? ¿Cuerpo Beltrones, qué? Ajá. Así es, pero sí, yo quiero saber la opinión de Collector neoliberal. Porque, bueno, nada más como... Sí, como para contextualizar, porque igual alguien no sabe nada y va a decir de qué están hablando estos tipos. Pues la noticia es que, bueno, el domingo como que todo ardió, ¿no? Pero la noticia viene un poquito desde más atrás. Ajá. Entonces, viene desde 2013, ¿no? Realmente. En 2013 se aprueba la reforma educativa y a partir de ese momento la CENTE se pone bien estúpida. Ajá. Y entonces llevamos tres años de... Bueno, pero digamos, el asunto es como que los sindicatos de maestros ahora por ley están obligados a... A hacer un examen de evaluación. A hacer de evaluación para ver si pueden, porque también el sindicato de maestros está lleno de corrupción, de plazas regaladas... De gente que no existe. De gente que no existe. De gente que no existe. Ajá. Sí, sí, sí. Y una manera, digamos... Y lo que ellos dicen es que esta evaluación es como solamente una excusa como para... Para correr a la gente. Para correr en masa, ¿no? Sí, que es una reforma laboral no educativa. Ajá. Es lo que han repetido hasta el cansancio, ¿no? Ajá. Y es como de, ok, sí, pero... Que, digamos, bajo ese discurso sí tienen algo de razón. Sí, o sea, es cierto. Nunca se ha puesto el, por ejemplo, los planes de estudio y eso ni siquiera está puesto en la ley. Sí, nadie está diciendo... Está en la mesa. Nadie está discutiendo, ajá, de cómo les van a enseñar química y matemáticas. Nadie está discutiendo de que, ajá, si Miguel Hidalgo está padre o no. O sea, están discutiendo como cuántos maestros tienen y cuánto les están pagando. Y cuántos van a correr y cuántos existen y no. Y cuántos sirven y cuántos no. ¿Cuántos son aviadores? Ajá. ¿Cuántos...? O sea, cuántos funcionan bajo la estructura del viejo sistema. Ajá. O sea, y que están teniendo muchos beneficios que ahorita pues ya no necesariamente le conviene al gobierno tenerlos así. Porque pues es dinero al final del día. Y, bueno, no nada más es dinero, también es la parte de este... Pues del contexto político. O sea, los sindicatos son una fuerza política. Ajá, claro. Muy grande. O sea, en realidad han tenido secuestrado Oaxaca durante sexenios. Bueno, aunque en realidad el sindicato es... Bueno, así como lo oficial, ¿no? Es la coordinadora. Sí, sí. Hay que diferenciar con la gente con C y la gente con S. Entonces, la gente con C es la que la está armando ahorita. Ajá. Está haciendo todo el alboroto en Oaxaca. Y es la coordinadora nacional de trabajadores de la educación. Ajá. Y está la gente con S, que es el sindicato nacional de trabajadores de la educación, que es como la oficialosa, es como el Baester Power, ¿no? Ajá. Es como la que está al lado del presidente y del partido siempre. Y del partido de la Secretaría de Educación. Y que fue la primera, digamos, que... Que surgió. Bueno, que surgió, pero también es la primera que deshicieron cuando metieron el Baester. O sea, la atacaron para destruir, digamos, como la estructura de poder que había en ese sindicato. Se deshicieron del Baester, se reacomodó, digamos... Pero solo se reacomodó, no tanto se deshizo. O sea, pero se destruyó la estructura política del sindicato. O sea, quedó el cascarón, el gobierno lo volvió a llenar, y ya con su gente... Ajá, bajó ya la idea de la reforma. Ajá, ya, digamos, se lo sumó. Aunque la idea de su gente también es como relativa, ¿no? Porque, pues, el Baester era la gente de Peña Nieto hasta que terminaron las elecciones. Ajá. Ajá, y luego se traicionaron. Sí, luego luego se traicionaron. Porque previamente había sido la... Igual, acá, la chica de Calderón. Y de Fox. Y de Fox, era la chica de todos. O sea, y dijo, no, yo era la chica de todos. Yo era mi chico. Ajá, y puso a su chico. Y pusieron a su chico, igual, pues, de esas cosas... Igual, o sea, recuerdo muy bien, y recuerdo muy bien cómo empezó el sexenio. Y fue como de, ah, el Baester está en la cárcel, el dato no va a cambiar, wow, la corrupción abajo. Pero igual, como pasó con Salinas de Cortari, fue exactamente lo mismo. Fue con la cortina de humo. O sea, algo para hacer mucha bulla y decir, oh, sí, la corrupción y el gobierno va con todo. Igual, qué padre. Pero, pues, no. Y después llegó esta reforma educativa donde el sindicato, pues, se pudo negociar con ellos. Llegó a un acuerdo. Y la, pues, gran parte del, pues, del magisterio de toda la nación, pues, se tuvo que atender a lo que el sindicato estaba estipulando. Estipulando, que fue de aceptar esta parte de la evaluación. Ajá. Que muchos, o sea, y si vamos a opiniones, donde muchos maestros dijeron, ah, pues, qué padre, ya no tengo problemas. Hay muchos maestros que dijeron, híjole, esto está difícil. Ajá. De alguna manera, esto tiene de, ah, pues, si repruebas una vez, no hay problema, te capacitas, lo haces otra vez. Digamos, es que las negociaciones, digamos, sí se abrieron, pues. Sí hubo una negociación real ahí. Pero, pues, valió por. Pero, ajá. O sea, en un principio, pero ahorita ya es todo lo contrario, ¿no? Pero en los estados del sur. La van a tomar y se callan la bocota. Se les, ajá, se le aventaron a la cara la, la reforma, porque siempre ha sido una zona del país donde se ha utilizado, pues, abiertamente como, pues, como borregada electoral, borregada para hacer golpes, borregada para hacer manifestaciones. Entonces, vamos, es el músculo, el músculo masivo del estado, o era. Porque, ajá, y básicamente lo que estamos viendo es, o sea, el Cente con C también es como una ya supermafia, ¿no? Ajá. Pero lo curioso es, es que salga el gobierno y su argumento sea como, no, es que están bien corruptos y tienen plazos de aviadores y este. Y se muerden todos la lengua. Ajá, y así como, o sea, ¿con qué cara el gobierno sale a decir que hay otro órgano corrupto? Ajá, ajá. No, deja eso, porque aparte fue el propio gobierno el que articuló esta, esta estructura de esa manera, porque era lo más conveniente para. En su momento. En su momento para poderla manejar, para poderla manipular, para poder hacer lo que ellos quisieran. ¿Qué es eso? Pues mando un montón de dinero a un chorro de gente, eh, ok, ya se va, me distrae el chat. O sea, a un montón de gente, gente que de repente puede decir, ah, pues yo inscribo a mi tío y a mi abuelo, y si se murió mi abuelo igual, pues digo que sigue vivo y yo sigo recibiendo su cheque. O sea, ahí hay cosas. Pero eso es un como casi problema, este, o sea, porque eso es aquí y es una naturaleza. A nivel sistema, a nivel sistema de educación, o sea, no nada más estamos con lo de Oaxaca, ni del sur, o sea, a nivel de todo el sistema educativo. A nivel de todo el sistema en general, yo diría, ¿no? O sea, bueno, o sea, pero limitándolo a nuestro... Sí, porque si no... O sea, como en todo el sistema educativo funciona de esa manera, y lo que trata de hacer cuesta parte de las evaluaciones, o sea, independientemente de evaluar, es justamente como pasarle lista a todos y decir, pues los que vengan, aprueben o repreben, sabemos que sí existen, que sí están aquí. Y los que son aviadores, pues simplemente van a desaparecer. Ah, ok, pero también... Es que es como mucho más complejo, es que funciona para los... Además funciona para los dos lados. O sea, es que... Yo creo que ese ha sido también el problema, y un poco iremos a eso, y justo a esto que tú dices, que es como un ciclo que siempre uno lo vuelve a ver. Pero es como... Es que es imposible decir quién es el bueno y quién es el malo. Es que no hay buenos ni malos. Porque no hay buenos ni malos aquí. Hay dos mafias que están igual de corruptas y pervertidas y tienen poder. Y están luchando por sus poderes y sus intereses. Ajá, porque también está como el lado de, ay, no es que el gobierno, y mira, y les manda acá, y los otros tienen sus machetitos, y son como los pobres. O sea, también detrás de los maestros con sus machetes y lo que sea, hay un grupo de poder que tiene poder no solo sobre Oaxaca, sino sobre varios estados de la república. Sí, y tiene varo así para aventar al cielo. Y armar ahí un desmadre verdadero. Si le dan el pretexto adecuado, que es como matar gente entre sus filas. Y entonces, por un momento, ¿qué es lo que estaban diciendo? Que ya salieron a decir, bueno, no son maestros, entonces no importan. Ajá, yo digo... Pero por un momento se habló de, bueno, ya hay maestros muertos en ese lado. Es como el pretexto, solamente están esperando el pretexto para decir, bueno, vean. Y se sigue diciendo eso, ¿no? Como el gobierno optó por cerrar el diálogo y por el camino de la represión y las armas y la violencia. Y ya solo con decir eso, pues ya cambia como todo el panorama, ¿no? Ajá, claro, como ocurrió hace dos años cuando tomaron el zócalo y también fue como que el relajo. Y estuvieron ahí meses y después llegó la policía cuando iba a ser el 16 de septiembre y vámonos. Y también fue como de, ah, ¿cómo puede ser? Pero el mismo temporada, pero es el festejo, el grito de independencia y como... O sea, siempre la violencia nunca es la salida. Bueno, para gobiernos sí, o sea, para aquí en México sí, pero... O sea, pero bajo niveles de congruencia, de negociación, porque, o sea, si estamos dos poderes, dos fuerzas de poder tratando de obtener algo, lo natural es que haya una negociación. Pero aquí me parece que es el mudo hablando con el sordo, o sea, no, o sea, simplemente está cañón. Sí. Porque también ya son fuerzas que bajo la estructura del poder y de la manera en la que ahora se manipula a las fuerzas del Estado o a los trabajadores del Estado, pues esto que crearon ya no funciona. Pero eso no entiendo como, o sea, porque te lo dijiste varias veces, pero ¿por qué ya no funciona? O sea, el PRI va a seguir necesitando un montón de votos en la siguiente elección y los modos no han cambiado como tal, ¿no? El PRI sigue necesitando como la fuerza de la gente. Pero es que antes era esa gran fuerza hegemónica, no era el CENTE, era el sindicato, y tenías el poder a nivel nacional. Y ahorita lo que tienes es un conflicto que aunque sí compete a todo, al nivel nacional, los únicos que están marcando una disidencia activa no es una parte de una región. Sí, porque es injusto donde está como, digamos, la fuerza política de la CENTE, porque ven que, pues llevamos desde que se salió la reforma, ha sido como casi, casi evangelizar cada Estado, ¿no? O sea, como, únanse a la reforma, únanse a la reforma. Únanse a la reforma y va a haber, o sea, va a haber clemencia para que... Así como los mojes de Age of Empires que te cambiaban de color. Y algunos viciestos pues tienen resistencia contra la reforma y se ponen locos, que, pues de alguna manera, o sea, es igual, no hay que ponerle blancos y negros y decir, ah, ¿por qué no se atienden a la reforma? ¿Por qué todos no obedecen al Estado como deberían? Ajá. O sea, no. Es que todo es relativo y lo que está pasando, según yo, es más bien cómo se nota la incapacidad del gobierno para manejar situaciones difíciles. Sí, porque también no es como gratuito también que esto haya pasado como una semana después de que el PRI pierde todo en todo. Ajá. Que también cada cierto tiempo pasa, ¿no? Tiene que explotar así todo en la cara. No, y además su poca capacidad, pues realmente estratégica. De ser política, de negociar. Sí, porque digamos, o sea, estamos de acuerdo, o sea, la gente está bien corrupta y también hay un montón de cosas bien espantosas. Ajá. Pero digamos que el gobierno trata, 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 y lo que ocurrió fue así, ah, pues si no quieres te voy a disparar. Pero a mí como que me da la impresión también como que ya dentro del partido el propio PRI está abandonando un poco al presidente. Pues no es bien claro. O sea, eso de que Beltrón no se haya renunciado como al día siguiente de Oaxaca y que haya dicho así como, pues damlo, está bien padre. O sea, ¿no es como un poquito que el partido ya neta no sepa qué está haciendo y que Peñanito se está quedando más solo así que nadie? Yo creo que Peñanito siempre ha estado solo. Yo creo que nada más lo sacan y lo guardan a conveniencia. Sí, y ahorita ya es como ridículo, ¿no? La falta de... No, es impresionante, la verdad, es como en este país cada vez que algo pasa, importante, el presidente desaparece. Sí, porque hasta eso, o sea, a Calderón se le caía el mundo y todo y salía brilloso y borracho y lo que sea, pero, pero, pero salía. Y Peñanito como que poco a poco empezó a salir menos, salir menos, salir menos, y ahorita ya nomás tuitea. Tuitea tres cosas y yo digo, si lo vieron, chido. Y luego tiene como, y luego tiene salidas públicas y habla de otra cosa completamente diferente y... Pues sale de la revista Hola diciendo que su esposa tiene un vestido bien chido. Pues sí. Básicamente que sus hijas tienen unos vestidos padrísimos y que él se compró unos zapatos que no sabe. Sí, no, pero es como una avestruz, ¿no? Cada vez que pasa algo, esconde la cabeza en la arena y ya, no lo sacas de ahí. Sí, que también es esto, o sea, viendo a este presidente como un personaje, o sea, y un personaje más, nos guste o no, o sea, está aquí, va a ser parte de nuestra historia en la escena. Sí. O sea, hemos visto como desde siempre la incapacidad de este presidente para hablar sin un teleprompter en la calle. Sí, el presidente en realidad, ajá. O sea, en realidad, o sea, no es un líder. Es un maniquí, es robo presidente. O sea, es que sí es un robo, o sea, es como robo presidente, como el meme que como... Sí, y nunca ha sido él, digamos, la figura de poder. Ni la mente maestra detrás de nada. Ni el gran líder diciendo, voy a llevar esto a las últimas consecuencias, y así, esté bien o esté mal, claramente se nota que soy yo el que tiene... Sí, ni siquiera como esos como autoritarios que decían. O sea, como no es Hugo Chávez, por ejemplo, que dice, o a Maduro, así, súper chafa, pero dice, contra mí, son sus pendejadas, pero lo ves haciendo las él. Ajá, es legítima, sus pendejadas son legítimas. Y dice, sí, es él, pues claramente es él. Ajá. No, 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 no es un vocero, ni un tuit. Pero aquí, o sea, y ya le han pasado tantas cosas, ¿no? Que creo que desde el Chapo, a partir del Chapo fue como, no, ya, o sea, se puede explotar todo un estado, que Oaxaca se puede quemar por completo, y él solo va a tuitear algo. Ajá. Solo va a decir, digo, todo está increíble. Increíble, bueno. Lamento que Oaxaca se haya quemado, hashtag, qué mal que se quemó Oaxaca. Todos somos Oaxaca. Y de hecho, el que salió al quite es el secretario de Gobernación. Que es muy curioso también, Chong. Que yo creo que él sí se va a hacer el siguiente. De hecho, no, al contrario, ¿no? Va a ser Chong. Sí, así te lo pongo. Pero está raro, porque Chong también es como una figura que debió haber renunciado así, como, o sea, ya le cayó a Ayotzinapa. Pero también es curioso, porque Chong es como un escudo de contención. ¿Tú qué sabes? Que él no quiere ya así como renunciar y salirse como de la vista pública. Porque cada que pasa algo con el que se van de inmediato, porque el otro nomás tuitea, es contra Chong. Entonces, como de cierta manera, como un escudo, ¿no? Pero acaban de hacer una encuesta entre los priistas y población normal de quién es el candidato más fuerte para la asociación presidencial. Y Chong les gana de calle hacia todo. ¿Con todo y todo? O sea, pues ya cada que sale, todos le preguntan así como, oye, ¿no quieres como renunciar? Porque pues se te escapó el chapo, oye, oye, ¿no quieres como renunciar? Porque Ayotzinapa, oye. Y así como, oye, ¿no puedes como darle al presidente como que venga él también? No, 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 yo soy el secretario del presidente. O sea, pues que también puede ser esa intención totalmente. Yo soy la cara del gobierno, realmente el que da la cara por el gobierno. Y el que incluso puede estar tomando las decisiones es Chong. Si no supieras mejor, pensarías que Chong es como el presidente, porque cada que pasa algo, él es el que sale. Él sí sabe hablar de un teleprompter. Pues más o menos, porque también habla como un estúpido. Sí. Pero lo hace, pero al menos. Sí, al menos lo hace, al menos lo hace. No, 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 no es que se lo cuente ni nada, pero al menos sale con él. No lo ganaba. Tiene razón, tiene razón. Pero lo hace, o sea, es que él es la cara del gobierno en este momento. Él es la cara del Estado. Y a Nuño ahorita, para esta reforma, además le encanta figurar, ¿verdad? Sí. Al secretario de Educación. Sí. Y es así como. De hecho, o sea, él antes de que fueran los, como los enfrentamientos del domingo, él dijo, vamos a usar la fuerza moderada del Estado, les advierto. Traducción. Nos vamos a romper todas. Sí, es una traducción, básicamente. Fuerza moderada del Estado. Es un eufemismo. Ajá, para agárrense, porque ahí les van los toletazos. Porque ahí les va. Sí, y también como que Nuño no ayudó a la situación, ¿no? Porque. No, de hecho, él. O sea, es como bien pesadito y bien, o sea, esto de. No hay conciliación, pues, no hay postura de diálogo. Y no es lo mismo, o sea, hay formas como de decir las cosas y más como si eres el secretario de Educación y estás negociando con la gente. Y desde el principio fue como bien pesado y bien arrogante y bien, como esto es lo que se hace y se cae en la bocota, ¿no? Ajá. O sea, no ayudó en lo más mínimo. La figura de Nuño. Nota que el secretario de Educación solo tiene una licenciatura y no es en cosas de pedagogía. Nota. Y salió de la Ibero. Digo, saludos si nos escuchan de la Ibero, pero. Pero no es como que brille la Ibero. No, no, sí brilla. La Ibero es la mejor institución educativa privada del país. Bueno. Bueno, pero no dejes de ser un junior de la Ibero. Ah, es un junior asqueroso, por supuesto. O sea, que siendo el secretario de Educación, pues sí tendrías que tener un poco más de sentido común para tener tacto con estas situaciones. Que se entiende, o sea, que es raro mezclar estas cosas. Que dices, bueno, es una reforma educativa, pero pues se tira totalmente a la parte laboral. Ajá. Pero no deja de ser que estás trabajando en el sector de la educación, es decir, a los empleados del sector educación del gobierno. O sea, hay para eso que todo el mundo dice, ah, yo la laboral, una reforma laboral, no educativa, deberían de poner lo de los planes de estudio y bla, bla, bla. Pero, o sea, esto está pensado según, según, según el plan. Y me acuerdo muy bien cuando. Ajá. Cuando empezaba lo de la reforma educativa, que decían, esto es un plan a largo plazo. La idea es como primero como limpiar la casa, literalmente. Sí, sí, sí. Ajá. O sea, limpiar la casa, ver qué tenemos, con qué contamos, quitarnos de mucha lana de encima que estamos aquí. Quitarnos de gente que no tiene ni siquiera, nunca fue ni siquiera la normal de maestros, que aquí está. Y después, sí, entrar a la parte de ver cómo van a ser los planes de estudio, ver cómo vamos a meter la parte realmente ya del contenido. Porque aunque si cambiamos todo el contenido y la, 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 pues si tienes maestros que no van, tienes maestros que no existen, o sea, ahí tienes todo este mundo de bugs, pues realmente todo lo que cambies del plan de estudio, pues realmente no sirve para nada. No, es que sí, es la cuestión del enfoque. Ese era el plan, ese era el plan. Ese era el plan, pero pues no les está saliendo... Pero para nada, y como que ya oficialmente ya se rindieron, ¿no? Es que te digo, es que a eso me refiero que se nota la incapacidad del gobierno, es así como, ok, tenía mi plan, no salió mi plan, pues ahora... Ya, a ver cómo le hacemos tres años los que quedan. Y mientras las vamos a reprimir. Y yo creo que también este es el asunto, la desproporción de cómo se maneja la... La noticia. Y la situación. O sea, lo que me refiero es que también todas estas manifestaciones, digamos, que llevaron a los enfrentamientos, es porque... Cerraron carreteras y tomaron todo Oaxaca. Ajá, pero digamos, pero eso fue consecuencia de que metieron a la cárcel... A dos dirigentes. A dos dirigentes de la CENTE. Y digamos, lo más probable, lo más seguro es que sean unos corruptos de porquería. Ajá, ajá. Pero son líderes corruptos de porquería. Pero son líderes corruptos de porquería, pero los meten a la cárcel por delitos como que se robó un paquete de libros de la CEP. Ajá. Se robó un paquete de libros de la CEP, 60 años de cárcel. O sea, entonces es como, ok, es que entonces también el sistema está mal ahí. Porque en vez de... Por el sistema de justicia. Porque entonces, en vez de, digamos, lo que querían era retirarlo de la jugada. Sí, sí, sí. Pero en vez de perseguirlo por un delito real... Sí, es así como, se robó unos chicles. Ajá, agárrenlo, 60 años y dices, ok, o sea, pero es que eso no tiene... Sí, no tiene ningún sentido. Ninguna proporción. No, ni tampoco tiene como tanta fuerza para que al momento de llegar a un juzgado, pues eso lo pueda siquiera demostrar o darle un castigo o algo. O sea, igual es, solo quitamos estas fichas. Solo es retirarlo de la jugada. Ya sabrá, ya encontrará la manera, ya se amparará, ya lo que sea. Sí. Pero en este momento, estas fichas tienen que ser retiradas. O sea, que también es raro porque si haces esas cosas, es obvio que le pegas al avispero. O sea... Ajá. Y pues le pegaron al avispero, ¿no? Pero entonces darle una patada al avispero. Para que todos se te vengan encima, era obvio así de, pues mañana... Ajá. Ajá. ...va a estar lleno. Ajá. Pues al día siguiente hubo marcha aquí en la ciudad. Sí, y de nuevo, o sea, como que Nuño tampoco ha ayudado nada a la situación porque también, justo cuando lo metieron en la casa, él salió Morena y el peje a decir así como... A mostrar su apoyo a estos dos dudes, ¿no? Ajá. Ajá. Y enseguida Aurelio Nuño también salió a decir que el peje y que es un revoltoso y que cuando quiera se agarran a madrazos afuera. De la escuela. O sea, se puso bien pesado también. Es como, o sea, no ayudó a nada a la situación, su actitud. No. En ese momento ya fue como, ardió todo, o sea, pateó el avispero y aparte les mentó la madre a las avispas. Ajá. Sí, 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 o sea, es que carecen de total capacidad de... Y entonces fue cuando empecé el conflicto el domingo, pero nuevamente falta de proporción, o sea, sí es cierto, tapan carreteras, la gente de Oaxaca ya está... Harta del centro. Harta, ya están desesperados, pero lo que hacen es mandar un montón de policías... Y decirles, a lo que se encuentren, dispárenle hasta los perros. Y entonces hay enfrentamientos, luego están los enfrentamientos y el gobierno dice, no, los policías no tienen armas. Corte A, te metes a Periscope y toda la gente de allá. Esa es balacera en vivo. Y la balacera en vivo. Que también es lo curioso, ¿no? O sea, también como en los tiempos en los que se está dando esto, en los que pues ya tienes un montón de... O sea, el gobierno ya no puede salir a decir, ay, no, es que no tenían armas, los mandamos con cachiporras y... Y eran de Ulet Puma, entonces... Ajá, y corte A, ves un montón de fotos, un montón de videos y un montón de cosas que demuestran que no es cierto. Pero por un momento dijeron que era Photoshop. Por un momento dijeron que era Photoshop. Estuvo bien padre, porque dijeron, esas fotos son falsas, esas fotos están truqueadas, esas fotos son de otro momento. Pero de repente... Y de repente ya no pudieron, o sea, ¿por qué...? Y de repente muchas agencias internacionales que están cubriendo todo esto, porque no empezó ayer. Ajá. O sea, que están ahí en Oaxaca cubriendo todo el movimiento magisterial y todo lo que está pasando. Dijeron, ey, 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 espérate, yo ratifico que esta foto es verdadera. O sea, aquí tengo el original y la tomaron tal día, tal fecha, y no hay una foto. Hay foto y video y hay evidencia de que estos policías traían armas. Y también es como el primer... Pues el primer signo de desconfianza, ¿no? Que sale la policía diciendo, no, nosotros llevamos a policías nada más con escuditos y... Y los ves con... Y los ves con rifles. Sí, sí, es el colmo, el este... ¿Galindo, el de la policía? Un gordo. Que se ve súper siniestro y que se ve que... O sea, lo ves torturando así a... Sí, como el negro durazo, así. Todas las personas que ha torturado su vida, sí. Tiene una línea de cada quien. Sí, seguro tiene unos dedos, así como el de Daredevil. Y sale diciendo, no, nosotros, nuestra prioridad es proteger a la población civil, pobrecitos, ¿no? Quedaron ahí en medio de los maestros y había un tianguis. Y si no, nosotros llegamos a decirles a los del tianguis, así como... Por favor, váyanse, porque esto se va a poner feo. Corte A, lo estás viendo así con sus toletes, así... Balaseando a todos, ¿no? Ahí les va la gorda. Entonces, les digo, lo que yo veo es que está fuera de proporción la respuesta. Y más cuando el gobierno, además, digamos, niega lo que ya todo el mundo vio, más estúpidos se ve. Que no es la primera vez que el gobierno niega lo que todo el mundo vio. Y después tiene que rehacer la... Pues Ayotzinapa. Y después sale de, oiga, pero eso no es cierto. Y tiene que volver a hacer la declaración y al final nadie puede creer en nadie. Y se vuelve Ayotzinapa y al rato son tres años de vamos a averiguar y al final, no, pues quién sabe qué pasó. Bueno, continuemos con nuestras vidas. Aquí sí funciona esto de lo haremos tan confuso como sea posible. Es que sí. Sí, totalmente. De modo que nadie pueda quejarse de nada al final y todos estemos... Y lo vamos a extender y extender hasta que todo el mundo se lo olvide, ¿no? Hasta que llegue Navidad. Ajá, y que llegue Santa Claus, que siempre es como el mejor salvagordo del... Santa Claus es súper priista, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquier cosa... Santa Claus y Peñanito, seguro tiene su foto ahí con Santa. Sí, de hecho, me acuerdo, me acuerdo muy bien, hasta lo comentamos. Santa Claus mató a Ayotzinapa. Cuando estaba en las marchas súper hardcore aquí en la ciudad de México. Porque ni el chavo del ocho pudo matar a Ayotzinapa. No, nada, o sea, y estaba indetenible y de repente que llega Santa Claus y todo el mundo a su casa a comer pavo y todo el mundo con la Virgen y todo el mundo con los reyes y cuando regresamos de reyes yo estaba muy crudo para acordarse qué pasó. Y desde entonces, que fue Ayotzinapa fue en el 2014, y desde entonces pues sí ha sido la movida, ¿no? O sea, como la cosa medio que se mantenga, que no esté allí y que llegue a diciembre. Según está Chong ahorita, de hasta Navidad tenemos que contener esto. Un calendario, sí, días para Navidad. Igual es tu foto con Santa, así de Chong. Ese Santa siempre nos salva. Sí, sí, sí. Pero sí, y digo, y tampoco, bueno, estamos en mediados de año. Claro, o sea, solo también como la parte, que también siempre, estás mediados de año, de aquí a septiembre es cuando se pone más hardcore. Cuando se pone más pesada la situación. Septiembre, octubre, noviembre, como que ya está así el polvoril. Y estamos bien acostumbrados, ¿no? Ya se volvió el ciclo de la vida. Y también, como que estamos ya bien acostumbrados a eso, ¿no? O que ya no importa qué pase, o sea, puedes ver fotos así, de policías masacrando niños con una matralleta. Y solo el gobierno va a salir a decir, no, pues este, no eran policías, eran, no sé, estamos investigando. O lo contrario, que también. Todo chido. Que también, o sea, haciendo un poco, equilibrando un poco. O sea, ¿cuándo han visto foto de policías heridos? Porque obviamente hay policías que terminan heridos en estas cosas, en enfrentamientos contra el narcotráfico. No, sí salieron, ¿no? Yo sí vi unas cuantas. Y luego sí se manchan bien gacho con los policías también. O sea, digo, si eres policía, pues te tienes esas cosas, ¿no? Evidentemente. Pero como que también es esta imagen de, ah, los policías como que nunca les pasa nada, nunca es como tanto noticia. Como que se mantiene un poco de, ah, las fuerzas del Estado nunca les pasa nada, son bien padres. Entonces, de repente tú ves como, ah, un enfrentamiento en una carretera y hubo tantos muertos. Pero ves así hasta muertos, así, gente sin cabeza en una carretera y no hay ni un solo policía. Y dices, los otros traían harto calibre. Obviamente le pasó algo a los policías también. Pero como que también es esta pantalla de la autoridad, es como intocable y nunca le pasa nada. Y porque obviamente mostrarlo es declarar que, pues, también el Estado está siendo débil ante otras fuerzas. Sí. Y que de cierta manera, o sea. Creo que están ahí. O sea, se ve, lo que se ve es como, pues, la fuerza policial llegando y reprimiendo y todo eso. Pero también lo cierto es que, o sea, es precisamente lo que dices, ¿no? O sea, sí puede que ahorita estén súper débiles como la fuerza, digamos, policiaca, oficial, el gobierno y como su fuerza en general. Puede que sí estén súper débiles y por lo mismo es que Peñarito ni sale a dar la cara, ¿no? No, porque es como... Y es que es como patadas de ahogados porque también, pues, acaban de perder todo en elecciones. Beltrón se acaba de renunciar. O sea, hay varios indicios ahí como de que no todo anda... Sí, el viento en popa. Y recuerdan lo que decía Calles, así, el poder está en el partido. Y si el partido se desintegra, ¿el presidente quién es? No, no es nadie. No es nadie. Sí. Y ahorita más que nunca, ¿no? Como que sí se nota que el partido como que se ha abandonado a... Pues es que sí entró a un momento... O que está dividido, por lo menos. No sabes como qué onda con el partido hacia adentro, ¿no? Sí, pues está dividido porque, igual, regresando y haciendo un poco de memoria. O sea, esto que decían, ah, el nuevo PRI, nuevas caras y la, 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 la. Y de repente, pues, a mitad del sexenio se volvió un caos súper loco. Y por muchas situaciones uno entiende que toda la parte de la delincuencia y el narco y todo eso ya venía mucho antes. Pero muchas movidas del gobierno magistralmente mal ejecutadas. Que si dices, wow, o sea, ¿en qué, en qué estamos? Y seguramente eso causa divisiones al interior del partido, de cómo debe ser el liderazgo del partido. Y además también no olvidemos que siempre dentro de los partidos están matando por ver quién es el presidente. Quién es el presidente, ¿no? Y el poder, o sea, quién tiene los hilos. Sí, 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 sí. O sea, de hacer, o sea, de, pues, las pequeñas mafias que existen dentro de los partidos. O sea, el PRI, de alguna manera, y creo que es lo único que tiene como partido político, es que es muy disciplinado en cuanto a sus pilas. Y aquí es donde a Léctor le empieza a crecer el dinero. Pero, o sea, en cuanto a eso, tiene como organización, tiene una manera muy clara de cómo somete a sus, somete o controla a toda la gente que está dentro del partido. Y maneras de recompensar y castigar a los que están dentro del partido. Cosa que, por ejemplo, los otros, los partidos grandes, los ves abiertamente agarrándose del chongo. El PRD es como el ejemplo perfecto de donde no pasa, ¿no? Nunca pasaría eso. Y es lo que de alguna manera le da algo de legitimidad al partido, verlo como algo sólido. Pero, pues, cuando ves todo lo que el gobierno como tal empieza a hacer, cómo las decisiones dentro del partido y de los gobiernos estatales empiezan a pasar, de todas las cosas de corrupción, de cómo se empiezan a tapar las cosas, y de cómo nadie empieza a tomar responsabilidades, pues es donde, pues igual todo explota y dices, pues sí, es una perfecta organización para joder, y al final nadie está contento. Así vienen los estatutos. En letras de oro, la perfecta organización para joder. Y un águila, así. Jodiendo a un águila. ¿Qué creen que se le está confiando? Yo solo le estoy confiando. Sí. Sí, pues, ¿qué más podemos comentar al respecto? ¿Como otro ángulo acerca de la situación? Pues, bueno, o sea, como dato, justo mientras está el Bully Podcast, se supone que hoy miércoles... Ah, sí, justo ahorita está. ...estableció como ya, por fin, la idea de, ah, vamos a entablar diálogo entre la CENTE y la Secretaría de Gobernación, que se había estado exigiendo desde hace semanas, ya que ya hubo muertos y ya se puso muy loca la cosa, pues ya la gobernación dijo, va, pues vamos a platicar. Ajá. Empezó a las cinco de la tarde, o sea, mientras estamos escuchando este podcast, pues está ahorita la negociación entre ellos. Están agarrando madrazos ahí. ¿Lo que se dijo? Mario Fabio. Y Chong. Y Chong. No, ¿quién sería Chong y...? Pues el güey de la CENTE. No sé ni quién está ahorita. Algún dude. Pues algún grupillo de los chidos de la CENTE. O sea, que igual había estado escuchando como entrevistas, que los de la CENTE sí claramente dijeron, o sea, esto no va, no vamos a hablar de nada de educación, que quede claro. O sea, vamos a hablar de la parte laboral, de lo que está pasando y de la... Y política, ¿no? Vas a decir como, bueno, yo te doy esto y tú me das esto y ya. Yo abro las carreteras y tú me dejas de joder. Ajá. Así, bueno, ok, yo te dejo de joder y tú regresas a los salones de clase. Bueno, yo regresas a los salones de clase, pero tú me das más dinero. Bueno, yo te doy más dinero, pero solo te recibo a 20 niños por salón. No, sí, o la evaluación, el asunto es la evaluación, que además no está mal que los evalúen, el problema es cómo está armado el sistema. Si fuera en serio, ¿no? Pero, o sea, también no dudo que sea cierto lo que ellos dicen, que es como una excusa nomás para correr en masa a un montón de personas y como para desarticular el poder de la CENTE, ¿no? Ajá, para desarticular el poder sindical, porque pues sí. O sea, porque de nuevo, nadie está como considerando cuáles son los temas que van a venir en... En la primera unidad del libro de primaria. Y cómo se van a enseñar ahora español y matemáticas. O sea, nadie está hablando de eso. Nadie está pensando en los dictongos, ni en los acentos, ni en las esdrújulas. Ni en los niños, al fin. Nadie piensa en los niños. Y aquí es donde se aplica, ¿y quieren pensar en los niños? Maldita sea. Sí, no, eso no importa. O sea, normalmente nos burlamos de esa frase, pero creo que aquí sí piensa en los niños. O sea... Sí, pero es lo que menos importa, realmente. Sí, 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 sí. O sea, para ambos bandos, ¿no? Sí, para ambos bandos, realmente, pues... Niños, si están escuchando, díganle a sus papás que les ayuden a estudiar, porque los maestros no les van a ayudar tanto como creen. Sí, porque aparte somos el último lugar, ¿no? De los últimos lugares. De los últimos lugares. Después de Uganda y... Y va de mal en peor. Como dato, dos datos duros aquí que quiero dar. Uno, Oaxaca es el estado que más dinero recibe por parte de la federación, de toda la república. O sea, entra muchísima lana, Oaxaca, porque es el estado más pobre del país, nadie lo sabe. Bueno, sí, mucha gente lo sabe, pero... O sea, es el dinero donde más del dinero del área de público se va de toda la federación. O sea, que ahí queda como un poco en evidencia de cómo funcionan las cosas allá adentro. O sea, otro dato duro también es donde el sistema de justicia funciona menos en todo el país. Prácticamente no existe el sistema de justicia en Oaxaca. O sea, funcionan bajo sus ideas de... ¿cómo se llaman? De leyes y costumbres. O sea, de usos y costumbres. Usos y costumbres. En las comunidades, en las ciudades, funciona la PGR y el sistema nacional de justicia, pero con chocolates y... O sea, no tienen nada de presupuesto en ese sentido. Así que prácticamente... O sea, es como la ecuación perfecta. Un chorro de corrupción acompañado de un sistema jurídico inexistente. O sea, que ahí la suma, pues, se hace sola. O sea, Guerrero va acompañado más o menos de lo mismo. Michoacán. Mucha parte de Michoacán también funciona en este sentido. Y ya es que está... Héctor se... Se borró así. En un paro que había casi en vivo. El fantasma de Beltrón. ¡No diganme! ¡Únete al PRI! ¡Únete! Sí, sí, sí. Y, pues, bueno, creo que lo único que podemos comentar aquí es que la violencia nunca jamás será salida ni el camino para llegar a una solución. Pues, ¿quién sabe, no? La raza humana demostró lo contrario. Sí, no, no. Más bien, no debo... En The Game of Thrones es que sí, la violencia es el camino. Más bien, no debería. Pero varias veces... Pero en este en particular, pues, no era el camino, ¿no? No, es que pudo no llegar a este punto. Pero se notó que el gobierno ya no pudo más. Y como el gobierno tiene el uso legítimo de la fuerza pública, pues, dicen, pues, ahí te mando a la policía. Como fuerza moderada. Ah, fuerza moderada, eso sí, dice en un uño así, para que nadie se asuste. ¿Tenías que se aventó un tanque? Teníamos, pero no. No lo sacamos. Moderado, moderada la cosa. Sí, 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 que también aquí estaba escuchando una entrevista al padre Solalinde. Una de las figuras así. Solalinde Power. Jamás. No, no, porque es del Estado, ¿no? Es del Estado de México. Pero se mete en todos lados, ¿no? Solalinde, ¿es la comunica? Bueno, pero su santuario de emigrantes está en el Estado, ¿no? Ah, ok. Todo como su onda está en el Estado. No, es Oaxaca Time, ¿no? No sé si es de Oaxaca, pero pues él, él, como que su punch está en el Estado. Él estaba comentando justamente de, ¿qué era el padre Solalinde? Pero bueno, o sea, estaba escuchando como que él tenía una teoría de conspiración al respecto. Que decía que, pues sí, estaban los maestros, estaba ahí como que la tensión de que estaban unos armados con piedras y con machetes, y estaba ahí como que estaba el bloqueo. Que llegó la policía también, armada, pero que estaba el bloqueo y como que estaba ahí la tensa calma. Y que entonces lo que pasó fue que llegó un grupo ajeno a la policía, ajeno al CENTE, y fue el que inició el brote de violencia. Ah, bueno, pero también el gobierno también está diciendo eso de, nadie disparó, fueron unos infiltrados, son oscuros y malvados. Ajá, pero ¿a quién se refieren? O sea, ¿Hidra? Yo creo que es Hidra. ¿Cobra K? ¿Cobra Spectre? O sea, ¿quién sería? Pero cuando dicen esas teorías de conspiración es como, ok, pero ¿quiénes son? No, que son grupos de golpeo del Estado. ¿Del Estado? ¿Quién sabe? Porque el gobierno dice que son grupos de golpeo de los maestros. De la CENTE. Y otros dicen, sí, que es Spectre, seguro. Sí, porque la policía dice, es que fue una redada y nos cayeron encima y tuvimos que defendernos heroicamente. Esa es la versión de la policía. La versión de la CENTE es, nosotros estábamos aquí, llegaron los policías y sin más se agarraron a disparar. O sea, y no hay como hay un consenso de ni qué pasó, ni cómo pasó, que las personas... Que también, una cosa ya para cerrar, las personas que murieron, yo fue como de, ninguno es miembro de la CENTE. Y tanto la policía como los de la CENTE fue como, uuuh, qué bueno. Bueno, podemos darlo por sentado. Vamos a quejarnos. Sí, pero no eran como personas así, no, no, no importan. Pero no eran de la CENTE, ¿verdad? Bueno, ok. Ah, bueno. Ok, vamos a quejarnos moderadamente. Así es. Y que también es como raro, ¿no? El sentido hasta del valor de la vida humana, si no eres de uno de los bandos en... Sí, porque también es como curioso cuando, ¿a qué le das cobertura y a qué no? Porque ahorita esto ya es en medios internacionales, ¿no? O sea, ya todos los medios de todo el mundo ya reportaron así como caos en México y pues tienen las fotos ahí de la estatua de Juárez en medio de todo el fuego y se ve bien padre y es así como... Pero, o sea, pues ha pasado durante tres años, ¿no? Hace cuánto fue que le dispararon a un niño, o sea, y que claramente hay hasta el video de que es la policía la que fue y abrió un puente y acabaron matando a un niño y... O sea, esto pasa a todos lados, a diario, en toda la república, pero de repente es como... No, fíjense, y ahora sí es importante, y ahora sí, compartan en Facebook y todo y vamos a hacer todo un show. Sí. Y se vuelve como mundialmente famoso, ¿no? Sí, sí, que también... Pero es algo que está pasando durante... ha estado pasando durante tres años. Sí, sí, pues cada año ocurre, o cada dos años ocurren estos superescándalos que se prenden... A veces, como dices, o sea, no necesariamente porque sean el único... No necesariamente porque sea el más grave, sino porque algo lo vuelve hasta incluso memeable. Ajá. Y ahora vamos ya para que dejen de gritarnos en el chat. Joder con el tlacuache. Sí, hay una imagen de un tlacuache. Bueno, de un... Tlacuache no tiene nada que ver con esto, ¿sí? No, o sea, salió una foto de un tipo con un tlacuache en la mano que lo va a aventar como si fuera una granada, pero también ya salió que esa imagen ni siquiera pertenece a... Pero no, es como... El poder de las imágenes. Ajá. ¿Cómo en cuanto algo se vuelve como masivo, o sea, es tan fácil como desviar la atención así como, miren, es un tlacuache. Y todos voltean a... ¡No, es tlacuache! Y ya. Listo, resuelta el problema. Sí, eso se le dice de gobernación. ¡Tengo una idea! Vamos a sacar esta imagen del tlacuache y vamos a desviar la atención pública. ¿Cómo no creo que sea tan sencillo? Métale pública a publicidad. Corte A, así, hashtag, tlacuache. Y ya, así es como se disuelve la atención. Ajá. Y Chong, así como, se los dije. ¡Tlacuache a salvar el día! ¡Ja, ja, ja! Ahora lo van a sacar cada vez que hay un... Tiene todo un portafolio lleno de imágenes chuscas, así, para sacar en toda ocasión, así. Pero no les reparten así con todos los estados de vida. Si pasa algo, agarran una imagen y ponla según convenga. Pero sí, porque funcionó, porque pues sí, ya vamos como tres días hablando del tlacuache, ¿no? Del tlacuache, sí. Sí, sí, sí. En el mundo del meme todo es fácil de que se pierda. Pero ya terminamos, ahora sí. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos un minuto para despedirnos. Gracias por escucharnos en este Bully Podcast, que no estuvo tan bajoneador, sino más intenso, ¿no? Estuvo como más de reflexión, ¿no? Sobre las cosas que de repente pasan. Ajá. Tampoco son muy alentadoras, pero bueno. Nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. En el Esos Tipos Opinan, número 15. Tuvimos muchos temas. Vimos... Gente, estamos en la covachita. Ya ver el chat no está tan facilito. Vamos a irnos acoplando, porque antes teníamos nuestra telezota y veíamos todo. Así que estamos aquí. Y mañana listos para Pedro Infante Time. No olviden, Pedro Infante. Vamos a ver los... Tres García. Tres García. Tres García, búsquenla. Está en internet. Está en Claro Video, supongo, porque ahí tienen todo Pedro Infante. Estamos nosotros también en Claro Video. No se les olvide ver Bully Magnits en Claro Video. Por ahí dicen, hagan spoiler de Warcraft. Ay, no, guácala. Ah, yo sí quiero ver Warcraft. Yo sí la quiero ver. ¿Sí? Sí, vamos a ver Warcraft y la otra semana vamos. Es la película más taquillera de toda la historia de los videojuegos, ¿sabías? No es mucho decir, Enrique. Pero bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos mañana a las 5. Bye. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnits. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnits, donde la historia en verdad es divertida. ¡Gracias!